que tal gente de las cuatro naciones bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en jugo de cactus para los que ya se habrán dado cuenta que hayan visitado el canal por mera curiosidad ya habrán visto que se hizo todo un cambio estamos estrenando imagen de portada foto de perfil y hasta miniatura que aparece en los vídeos todo esto gracias y por motivo de que es el especial de 500 suscriptores algunos lo dudaron otros lo temieron pero yo jamás dudé de ustedes y de la capacidad a la que este canal podría llegar así que si muchísimas gracias estoy muy agradecido con ustedes porque finalmente llegamos al especial de 500 suscriptores lo que significa que este fin de semana y los principios de esta semana me dediqué a recopilar las mejores preguntas que me dejaron tanto en la publicación de facebook como en el vídeo anterior de este canal y si bien no todos preguntaron algunos si dejaron su preguntita y por eso vamos allá a cortar con la guáguara y a empezar con este bonito especial de 500 suscriptores y qué mejor que hacerlo con una de las preguntas que se dejaron en el vídeo del pasado la cual es de alus que nos dice que nivel de poder tendría osay comparado con los villanos de corra bueno esta es una pregunta bastante interesante porque algo que hizo la leyenda de ang es que nos presentó a osay como el villano más complicado el jefe final el hombre que era necesario destruir para ganar la guerra vaya el más villano entre los villanos pero cuando salió la leyenda de corra descubrimos que no era tan chido osay o sea con una vez viene una publicación en facebook que decía que osay fue más villano de suco que de ang y es verdad creo que los villanos fuertes de la leyenda de ang en realidad son tanto azula como sao y también poquito este güey de los daili en la segunda temporada pero osay no tomaba el papel del villano villano sino del obstáculo final entonces si lo ponemos en comparación con los villanos de la leyenda de corra que si eran villanos o sea que si estaban bien pesados yo creo que osay quedaría en el último lugar o sea hasta un alak le ganaría pero bueno esa es mi opinión ahora sí vámonos con la segunda pregunta que nos las hace infinity train y nos dice si tof que nació ciega en vez de ser maestra tierra hubiera sido maestra fuego o agua como se habría desenvuelto en el mundo una pregunta muy interesante porque igual hace tiempo vi en uno de los grupos de facebook una publicación donde decía que si tof hubiese sido maestra aire hubiese podido utilizar la sensación térmica que utilizan los nómadas aire para regular su temperatura y con esa poder adivinar la distancia o en donde se ubicaban las cosas también pudo haber utilizado el sentido del oído que pues es invariable de los elementos eso es un sentido humano y con ese le hubiese podido servir tantito más ahora en el caso específico de que utilizara su fuego control o su agua control creo que tof hubiese sido la que hubiera desarrollado la sangre control gracias a que hubiese sentido los líquidos en las personas y con eso saber en qué distancia estaban en dónde estaban y cómo se sentía lo mismo con el fuego control pudo haber utilizado alguna especie de sentido térmico o de control de temperatura para saber en dónde se encontraba la distancia de las cosas el calor la forma y todo esto entonces en cualquiera de los escenarios sean no maestra agua sino maestra fuego tierra o aire tof hubiera aprovechado su elemento para no ser pues totalmente ciega al mundo que la rodeaba la tercera pregunta sale de la publicación de facebook y es de melanie cervantes que nos pregunta qué religiones del mundo físico supongo que se refiere al real se podrían practicar en el mundo avatar bueno esto es una pregunta algo compleja y sencilla de responder al mismo tiempo porque a lo largo de la serie después vemos que como tal no se tiene un sentido religioso en el universo avatar más bien es un sentido de creencia espiritual pero no hay como tal una religión es decir no tienen dioses o no tienen deidades específicas a las cuales les resta más bien al estar basando en muchas creencias y tradiciones asiáticas tienen una espiritualidad de una conexión con la energía interna y con la belleza de la naturaleza así que creo que si tuviera que escoger alguna religión de nuestro mundo y ponerla en el universo avatar creo que lo que son las religiones taoístas y budistas hinduistas y pues de asia serían las más adecuadas pero no las religiones más conocidas y populares que tienen a un dios creador de todo y a un salvador que vino a liberar al pueblo y a una esperanza de alcanzar el cielo por tus buenas acciones creo que eso no aplica tanto en el universo de avatar pasemos a la pregunta número 5 hecha igual en los comentarios del canal de stilary stilary que pregunta con la llegada del aire en corra el pro control se puede jugar ya con los cuatro elementos mi querido stilary la respuesta a tu pregunta es si recordemos que como dije en el vídeo de el pro control que te voy a dejar aquí por si no lo has visto este es un deporte sirve para entretener sirve para divertir e inclusive porque no podría servir para entrenar y como vimos en la primera temporada de la leyenda de corra de esta forma corra pudo entender los movimientos las dinámicas y las mecánicas de las formas de aire control y sumado a todo esto recordemos que los nómades aire tenían también juegos parecidos donde utilizaban el aire para realizar las actividades como lo es el juego este de la pelota que juega al con soca en la primera temporada así que si en un futuro cuando los maestros aire pues se vayan densificando en el universo avatar se popularizará ya tener pro control con los cuatro elementos lo cual sería bien chido y estaría cool ver a un equipo de pro control contra el avatar pasamos ahora a la pregunta número 6 hecho por gabriela fue que nos pregunta dónde compraste las novelas de kiyoshi ya lo he dicho varias veces en vídeos pasados y de hecho te respondí personalmente a tu pregunta pero lo voy a hacer público por si alguien también quiere saberlo estas novelas se consiguen sólo en su idioma original el inglés a través de amazon para que no les duela la cabeza y se eviten la fatiga de andar buscando verdad pues les voy a dejar aquí en la cajita de descripción un link hacia el producto para que si lo quieren adquirir lo adquieran y puedan tener y pues ya de paso ya que están en la cajita de la descripción pues peguenle una suscribida al canal y activen la campanita de las notificaciones para no perderse nada nada del bonito canal pasemos a la pregunta número 7 ya estamos llegando a la recta final esta es sacada de la publicación de facebook y es hecha por que sea hernández que nos pregunta hay algún personaje de cabello rubio en avatar la respuesta mi querida grecia es no recordemos que los creadores se basaron en las culturas y etnias de asia para desarrollar este universo y pues como bien sabemos no es que sea muy común ver a personas rubias o de tez clara en países de estos lugares por lo tanto no no hay personajes rubios en el universo de avatar y llegando a las últimas dos preguntas la número 8 es hecha por mario supongo hernández creo que tu apellido está abreviado que pregunta que nuevas artes de aire puede existir ahora que los nómadas pues ya no son tan pacifistas y pueden ser aplicadas a la era industrial de corra esta pregunta sobre todo del lado de si puede haber técnicas mortales y estas cosas de a pie a muchas otras teorías que ya hemos mencionado y que se han escuchado dentro del fandom como por ejemplo que la técnica de sacar el aire de los pulmones de la gente la utilizó yadso para matar a los soldados de la nación del fuego y permitir o salvar a más monjes o que técnicas en donde la presión del aire aumenta y con esto pueden explotar gente y varias de estas cosas algo que no podemos ignorar es el hecho de que los nómades aire y de hecho el aire control es un arte y es un poder que se va muy influenciado por la espiritualidad de la persona y la armonía espiritual que tenga pero ojo esto no indica que necesariamente tenga que ser una persona de bien como nos enseñó la leyenda de corra existen personas y existen espíritus que son oscuros y si su armonía espiritual es oscura claro que pueden tener un aire control impresionante y aún así no ser buenas así que si mi querido amigo claro que puede haber técnicas mortales técnicas sádicas inclusive o técnicas muy over killer que no hemos llegado a ver de aire control y si también se podrían aplicar al movimiento industrial que se está popularizando en la leyenda de corra pero pues así específicamente específicamente no sabría decirte cuáles podrían ser solamente la de sacar el aire de los pulmones y cambiar la presión del aire para explotar personas voy a pasar una pregunta que es como comodín y es que ya me la hizo esta persona varias veces la persona en youtube se llama las locuras de darío o darío porque no lleva acento y pregunta día 2 pidiendo sobre la evolución de la fauna de la leyenda de corra y de ang donde se encuentran los cangrejos que onda con los perros osopolares esta pregunta no la había contestado en un vídeo y de hecho no la voy a contestar en un vídeo completo porque pues la evolución de la fauna y la flora del universo avatar es como lo es en cualquier universo o en cualquier mundo conforme vayan aumentando las industrializaciones los animales se van a ir desplazando tristemente a buscar nuevos hogares ahora en donde se encuentran los cangrejos imagino que en terrenos selváticos sabanísticos o tipo de desierto como por ejemplo australia como por ejemplo la sabana africana etcétera etcétera o en praderas dando la combinación pues de canguros y conejos los perros osopolares pues obviamente en el polo norte espero haber contestado satisfactoriamente la pregunta y ahora si viene la última pregunta hecha por iván que pregunta sobre el vídeo de amor es verdad que fue un espíritu el que le dio ese poder obviamente esta pregunta está haciendo referencia al poder de quitar poderes a los maestros y no mi querido iván recuerda que en la primera temporada luego de que amor se revela bueno luego de que corra revela que amor es un fraude se nos deja muy en claro que ningún espíritu lo ayudó que no tenía ninguna conexión con nada ni era el elegido para purificar el mundo nada de eso era parte de su engaño y de su treta para acercar a más personas a su movimiento de igualdad y listo mi gente de las cuatro naciones esas fueron las preguntas que me hicieron y ya que se las he respondido espero haberlo hecho de forma satisfactoria muchísimas gracias de verdad esto solamente es una pequeña muestra de mi agradecimiento por haber alcanzado esta suma de suscriptores jamás creí yo de verdad ya hablando en serio no creí que fuera a llegar a tanto pero pues ya estamos aquí y solamente queda seguir escalando y seguirles diciendo pues lo agradecido que estoy por su apoyo yo les estaré viendo el viernes con el viernes de teorías de siempre y la siguiente semana con un nuevo vídeo en miércoles y de nuevo en viernes también quisiera decirles y anunciarles que ya llegamos a los 10 mil likes y seguidores en la página de facebook así que si no le han dado like a la página pues vayan a hacerlo y también suscríbanse a este canal y lleguemos a la siguiente meta que es llegar a los mil suscriptores cuídense mucho y recuerden la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós